Esta celebración eucarística la ofrecemos en sufragio del Cardenal Antonio Cuarrachino, el último de los arzobispos de Buenos Aires difunto. Fue arzobispo de esta sede desde el 24 de septiembre de 1990 hasta el 28 de febrero de 1998, fecha de su fallecimiento. Hemos traído hacia el altar, como un recuerdo cariñoso, su mitra arzobispal y el anillo cardenalicio para rezar y tenerlo presente a él entre nosotros. Con toda confianza le presentamos a Dios nuestros pedidos. A cada oración respondemos, escucha Señor la oración de tu pueblo. Escucha Señor la oración de tu pueblo. Por el Cardenal Antonio Cuarrachino, quien fuera nuestro padre y pastor en un nuevo aniversario de su fallecimiento, para que pueda gozar junto a Cristo, sumo y eterno sacerdote, de la perenne alabanza del cielo. Oremos. Escucha Señor la oración de tu pueblo. Y también Señor te presentamos todas las intenciones y los pedidos y acciones de gracias que nos hacen hecho llegar por los medios de comunicación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Padre Dios, contra ti pequé. Piedad de mi Señor, Dios de amor. Oh Jesús, Dios de Dios, muerto en la cruz. Piedad de mi Señor, Dios de amor. Oh Señor Dios, Espíritu fiel, que habitas en mi ser. Piedad de mi Señor, Dios de amor. Trinidad, luz y amor, Dios de todo bien. Piedad de mi Señor, Dios de amor. Amén. El Cardenal Cuarachino El Cardenal Cuarachino El Cardenal Cuarachino Una pequeña anécdota del Cardenal Cuarachino. Cuando murió mi papá, ya en el año 94, volví y encuentro una llamada que el Cardenal quería que lo viniese a ver. ¿Pensé algún trabajo, alguna cosa? No, simplemente para saludarme por la muerte de papá y para decirme que ahí tenía en él un nuevo padre. Esto nos habla de la calidad humana de este Cardenal que hemos tenido. Que el Dios lo tenga en su gloria. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Señor, bendice a tus fieles y protégelos constantemente. Haz que se identifiquen de tal modo con el evangelio de tu hijo, que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzarla felizmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Vayamos en paz. Amén. 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 Amén.